Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en el Centro de Reclusión Militar del Cantón Occidental contra cuatro militares retirados que habrían participado en el crimen del excombatiente de las FARC, Dimar Torres Arevalo, perpetrado el pasado 22 de abril en la vereda Carrizal, Convención Norte de Santander. El coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquite y los soldados Jorman Alexander Buritica Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón, quienes no aceptaron el cargo de homicidio en persona protegida, afrontarán el proceso privado de la libertad. Por el hecho, ya hay condenado un cabo tercero, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía, siendo condenado a 20 años de prisión.